Mánteselo, ¿qué dice Leo? ¡Dos! ¡Y lo mira! Desde niño muy extraño me sentía Los carritos no me causaban placer Al contrario las muñecas me llamaban Los tacones de la piel y el meceser Los tacones de la piel y el meceser Ahora voy a presentarles el show que estaban esperando En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Alicia se llama mi moza, pero lo malo es que tiene el pelo, se la coja. Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca estoy de la nuca, cantando esta canción. Y me salió la rochita, con los mojitos bailo la bajadilla. Me pica la cara, me pica los brazos, me pica la pierna, me pica la cola, me pica la conja, me pica la balada. Mocitos me pican con mi timulo, que te pican en la pan, que te pican en el ay 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 ay. METICA 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 Yo recibí su cuerpito aquí en mi cama De ese polvo no me arrepiento yo Al darme cuenta que era una tirona Me cacorré y de jeta me metió Habiendo tantos culitos en el mundo Y con la más putica me vine a meter yo Me diste el corazón y me lo diste a mí Por favor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirada con el que sabe amarte Debías de matarme para que olvidarte